Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver por fin el vídeo que os prometí con los tips de nivel intermedio. El vídeo de 20 tips básicos que quizás no sepas fue el anterior, que por cierto se ha convertido en el vídeo más visto del canal con más de 200.000 fucking visitas, así que thank you very much por eso. Estos 20 tips ya no son tan básicos como los del anterior vídeo y están ya orientados a jugadores de nivel medio, así que ya para el siguiente vídeo terminaremos la serie con más tips orientados a jugadores avanzados. Si sabes algún tip de nivel medio o avanzado que no ha salido todavía en este vídeo, te animo a que lo compartas en los comentarios. Por supuesto, si no quieres perderte el vídeo de tips avanzados, te animo a que le des ya el botonaco de sub. Mientras tanto, vamos con los tips de nivel intermedio. ¡Let's go! Tip número 1. Hacer copias de las partidas guardadas. Hay mucha gente que no sabe que es posible guardar una copia de nuestras partidas de Project On Void. He de reconocer que en la mayoría de los casos esto va en contra de la filosofía del propio juego, ya que el mismo juego nos lo dice bien claro. Así es como moriste. Ya está, se acabó pelotudo, volvé a empezar. Pero es verdad que en ciertas ocasiones esto puede ser muy útil. Por ejemplo, si queremos instalar un nuevo mod en una partida ya empezada y no estamos seguros de que nos vaya a romper toda la partida, o simplemente si queremos probar alguna locura con nuestro personaje por diversión. Pues con este tip tienes la opción de hacer una copia antes de que la cagues en tu partida. Para hacerlo, muy sencillo. Con Proid Zomboid cerrado nos vamos a ir a nuestra carpeta de usuario de Windows. Por lo general, C, Users y tu nombre de usuario. Aquí veremos una carpeta que se llama Zomboid. Entramos y nos vamos a Shaves. Dentro de esta carpeta se guardan las partidas según el tipo de dificultad escogida. Por ejemplo, si hemos escogido Mundo Abierto, nuestros save games se encontrarán en la carpeta Sandbox. Mientras que si nuestra partida es en modo Apocalipsis, la encontraremos en la carpeta Apocalipse. Ahora simplemente copiamos nuestra partida, la pegamos y listo. En mi caso le voy a poner un prefijo, por ejemplo, Copia, para poder identificarla. Ahora abrimos el juego y nos vamos a cargar partida. Y aquí ya veremos que nos aparece la partida que acabamos de duplicar. Tip número 2. Generador y otros ítems en el asiento. En Project Zomboid podemos guardar muchos ítems en los asientos de los vehículos. De hecho, estos tienen la capacidad máxima indicada en el inventario. El único problema que tiene esto es que evidentemente no podremos usar estos asientos si hay objetos en él. Además de eso, hay un tip fantástico que podemos usar, por ejemplo, con el generador. Para el que no lo sepa, el generador pesa 40 kilos, por lo que es muy difícil transportarlo y guardarlo. Puede que incluso vayamos hasta nuestro maletero y sorpresa, no nos cabe. Para solucionarlo podemos usar tremendo truquito que consiste en subirnos al coche con el generador en las manos y arrastrarlo hacia el asiento. Aunque teóricamente, según la capacidad del asiento no debería caber, el juego nos permite hacerlo, quedando la capacidad máxima del asiento superada por los 40 kilos del generador. No sabemos si esto es un bug o simplemente lo han contemplado así pensando que aunque no quepa de forma ordenada, se supone pues que tiras allí el generador de cualquier forma. No lo sé la verdad, la cuestión es que por ahora podéis hacerlo. Tip número 3. 3. Aumentar la capacidad del maletero del vehículo Si ya eres un jugador de nivel medio, seguramente ya eres consciente de que puedes reparar cualquier parte de tu vehículo. Pero también somos conscientes del coñazo que es subir mecánica en este juego. Así que muchos de nosotros directamente pasamos completamente de reparar vehículos y sencillamente buscamos un nuevo cuando se rompe. Sobre todo buscamos un nuevo vehículo cuando se rompe el maletero. Porque si somos un poco torpes abarcando, bueno, bastante torpes, es fácil que en un par de golpes su capacidad se reduzca a menos de la mitad. De lo que la mayoría no somos conscientes es de lo fácil que es reparar el maletero y aumentar así su capacidad. Para hacerlo solo necesitaremos mecánica nivel 2 y metalistería nivel 3 y una chapa metálica grande o pequeña, que además son muy comunes de encontrar. De esta forma en pocos segundos podemos tener el maletero completamente reparado, llegando a duplicar su capacidad. Tip número 4. Donde encontrar generadores Vamos con dos tips rápidos que están muy relacionados. El primer tip es un sitio donde os va a ser muy sencillo encontrar generadores. En el mapa vanila de Project On Void vamos a encontrar por muchísimos sitios estos clásicos almacenes o trasteros con puertas de garaje. Pues bien, si buscamos un generador y queremos ir a lo seguro, os puedo asegurar que yo jamás he venido a una zona de trasteros como esta y no he encontrado por lo menos un par de generadores. Así que ya lo sabéis, buscar ese tipo de recinto si lo que necesitáis es un generador. Y el tip número 5 es cómo conseguir las llaves. Cuando digo llaves me refiero a las llaves de este tipo de trasteros o cualquier otra llave de un edificio, por ejemplo, la de una comisaría. Por supuesto, como ya comenté en el vídeo anterior de los tips básicos, también puedes romper la puerta simplemente a golpes de melee, pero vas a tardar más y vas a hacer muchísimo más ruido. El tip para conseguir la llave es muy sencillo. Cuando matamos zombies dentro de un edificio, estos tienen una probabilidad bastante alta de dropearnos la llave del edificio en el que se encuentran. Si en el lugar que estamos resulta que no hay zombies o que hemos matado a alguno pero no hemos tenido la suerte de que caiga la llave, simplemente podemos atraer zombies hacia el interior del edificio y matarlos dentro. Los zombies, al estar dentro del edificio, cuando mueren, es muy probable que nos dropeen la llave que necesitamos, ahorrando así desgaste en nuestras armas de melee y algo de tiempo. Tip número 6. Iluminación fija sin generadores. Cuando se nos hace de noche en Prodizon Boy tener luces es imprescindible para no llevarnos una sorpresa inesperada y desagradable. En Prodizon Boy podemos usar una linterna, pero si tenemos las dos manos ocupadas o queremos sencillamente establecernos en algún sitio un rato para hacer alguna tarea como por ejemplo talar árboles, hay una mecánica que nos falta, que es la de soltar o colocar una linterna encendida y que esta nos ilumine. Esto, hoy por hoy, no es posible. Al soltar la linterna, esta se apaga y no tenemos opción de encenderla. Gran fallo. No obstante, hay una mecánica muy potente y muy desconocida que puede suplir un poco esto, y es la de enchufar una lámpara a una pila. Sí, esto es completamente posible en Prodizon Boy. Para ello vamos a necesitar, eso sí, un nivel bastante alto de electricidad, así que lo mejor sería directamente tener electricista como profesión. Necesitaremos el nivel 6. Esto parece mucho, pero si estamos jugando una partida con algún multiplicador de experiencia adicional y nos aprovechamos de las pedazos de salas enormes llenas de ordenadores que hay en Louisville, pues no tardaremos tanto en subir estos niveles. Para craftear la lámpara con batería, simplemente necesitaremos chatarra electrónica, un destornillador y, por supuesto, una lámpara y una pila. Tip número 7. Encuentra servidores en el multiplayer. En Prodizon Boy, el buscador de servidores vanilla es, como decirlo suavemente, un mierdón de caballo. Es lentísimo y no podemos filtrar por prácticamente nada. Por suerte, el mes pasado desarrollé y publiqué un buscador online, pzservers.com. Con este buscador podemos buscar y filtrar servidores por zona, idioma, mods, mapas, modo de PvP, roleplay, versión, etc. En pzservers.com incluso podréis ver la media de jugadores activos durante la última semana. Ya publiqué un vídeo al respecto en mi canal, así que no me voy a alargar muchísimo más. Si queréis más info, os dejo el link al vídeo y a pzservers.com en la descripción. Tip número 8. Guardar tus listas de mods. Esto no es un tip como tal, pero es que es un mod tan útil que he creído necesario incluirlo en esta lista de tips. El mod se llama Mod Manager. Se trata de un mod que te permite guardar y cargar diferentes listas de mods. Es decir, tú seleccionas todos los mods que quieres para tu partida y luego guardas esa lista. De tal manera que la próxima vez que vas a iniciar una partida, puedes cargar directamente esa lista que habías guardado. Para que el mod cargue siempre, lo tenemos que activar desde el menú principal, Mods, no desde la creación de partida. De esta manera, el mod siempre va a estar activo cuando iniciemos una nueva partida. Este mod además tiene una versión por si la queréis utilizar en vuestro servidor multiplayer. Tip número 9. Utilizar mochilas secundarias. En Project On Void, conseguir una mochila es prácticamente uno de nuestros primeros objetivos. Pero normalmente, en cuanto tenemos la mochila que queríamos puesta ya en la espalda, dejamos de lutear más mochilas. Y esto, amigos, en mi opinión, es un error. Las mochilas son extremadamente útiles, aunque no estén en nuestra espalda, por varios motivos. El primero es que si nos equipamos una mochila como secundaria, es decir, en nuestra mano izquierda, esta cuenta con reducción de peso y por lo tanto nos permite llevar mucho más peso y encima pegar con nuestra mano derecha. Si además ya hemos limpiado la zona de zombies y simplemente queremos lutear una tienda o un gran almacén, podemos equiparnos dos mochilas, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda. ¿Quedemos un zombie? Pues las tiramos al suelo y podremos luchar sin nada de sobrepeso, ya que todo el loot lo hemos estado cargando en las bolsas de deporte. Por si fuera poco, a las mochilas les podremos cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a cambiar el nombre a estas dos bolsas de deporte. En una pondremos cerveza y en la otra el resto del alcohol. Cuando terminemos de lutear, simplemente las soltamos en el maletero y ya tenemos todo ordenado. Cuando llegamos a la base, si no nos apetece o no tenemos lugar donde dejar el loot, basta con soltar las mochilas en algún rincón y ya tenemos todo ordenado sin ningún esfuerzo. Tip número 10. Beber alcohol. El tip del borracho número 1. El alcohol in production void está muy infravalorado y os voy a explicar por qué. Mientras grababa la serie de Explorando Rusia que tanto os gustó, que por cierto tenéis 9 capítulos en mi canal de la serie por si lo queréis ver, me hice un personaje alcohólico para hacer la gracia, lo que me obligaba a beber alcohol diariamente para no tener ansiedad. Al beber alcohol a diario me di cuenta de dos cosas. La primera es que el alcohol es una putada porque te entra sueño y peleas como el culo. Pero la segunda es que el alcohol tiene tantas calorías que es un complemento ideal para la dieta de nuestro personaje. Esto, sabiéndolo de antemano, lo podemos usar a nuestro favor. Si llevas siempre una botella de bourbon en la mochila, tienes dos cosas. Un montón de calorías que puedes usar en la cena por si te ves demasiado falto de comida y un complemento más útil que una caja de somníferos. Si se te ha hecho tarde pero resulta que vas con el horario cambiado y tu personaje no le sale de la polla a dormir, pues toma bourbon. Que tienes mucho dolor por una herida reciente, toma bourbon. Que tienes pesadillas o estás muy nervioso para dormir, toma bourbon. Joder, si hasta puedes desinfectar heridas. Así que ya sabes, una botella de alcohol siempre es la mochila. Tip número 11. Jugar con fuego. Hablando del bourbon, todavía hay una cosa más que podemos hacer con el alcohol y es nada más y nada menos que cócteles molotov. En Project On Boy con un retal de tela, un mechero y una botella de bourbon ya podemos hacer un cóctel molotov. Este arma es muy útil para despejar zonas a lo bestia y también para llamar la atención de los zombies y limpiar un edificio. Los zombies se van a ir quemando entre ellos poco a poco y todos los que estén en los edificios de alrededor romperán puertas y ventanas para salir. Si por ejemplo queremos entrar en el centro penitenciario de Louisville, con tirar un par de cócteles a las afueras ya vamos a liar un buen jaleo, haciendo que los zombies salgan hacia afuera, rompan puertas que estaban cerradas y quemen paredes que nos permitan el paso, dejando salas llenas de loot al descubierto. Tener cuidado eso sí con quemar el loot o usar cócteles en espacios muy pequeños. Si lo que queréis es atravesar una pequeña zona bloqueada sin almadena, no os recomiendo usar un cóctel molotov, pero sí que os voy a recomendar usar fuego. Para eso nos vamos a ir al tip número 12. Cadáveres y gasolina. Para atravesar una pared o una persiana metálica bloqueada sin almadena, tu mejor opción es un cadáver de un zombie y gasolina. En Project On Boy podemos quemar cadáveres de zombies, simplemente afilándolos y con un bidón de gasolina y un mechero. Tener derecho, quemar. Esto va bien para eliminar los molestos cadáveres, pero también para quemar una pared o una zona en concreto que nos interese. Además, si contamos con un extintor, que por lo general son más fáciles de encontrar que una almadena, podremos fácilmente controlar el fuego para que no se expanda más de lo necesario. Si en el primer intento la pared no se quema lo suficiente como para atravesarla, podemos repetir de nuevo con alguna pared o puerta cercana hasta lograr nuestro objetivo, que la pared se queme de tal manera que nos permita el paso a nuestro preciado loot. Tip número 13. Recoger baldosas y moquetas. En el vídeo anterior de tips ya vimos que podíamos recoger muebles de todo tipo para decorar nuestra base. Lo que mucha gente no sabe o no tiene en cuenta es que incluso nos podemos llevar el suelo. Si tenemos en nuestra base el típico suelo de madera roñoso que construimos nosotros, podemos ponerle encima cualquier baldosa o moqueta que hayamos recogido. Para recoger baldosas necesitaremos una palanqueta y para las moquetas necesitaremos un cuchillo o unas tijeras. Incluso podemos combinar diferentes tipos de suelo y hacer dibujos así en el suelo de nuestra base. Tip número 14. Lleva siempre un cuchillo en el cinturón. Los cuchillos, aparte de servir para varios crafteos y mecánicas, son muy útiles en combate, ya que a cambio de muy poco peso, un cuchillo te permite luchar con bastante efectividad contra un zombie. Pero no solo eso. Si nos acercamos despacio por la espalda, vamos a poder asestarle un golpe crítico con el cuchillo, evitando así cansarnos o hacer demasiado ruido y atraer a otros zombies cercanos. Tip número 15. Lutea, vinagre y azúcar. Sí, son dos ítems que no suelen llamar demasiado nuestra atención, pero como estos son tips para nivel medio, yo espero que ya estéis jugando con el loot de comida al mínimo, ¿verdad? No, en serio, si jugamos con el loot de comida al mínimo, el vinagre y el azúcar son ítems súper útiles. ¿Por qué? Pues porque con ellos, un poco de agua, un bote y una tapa de conservas, podremos guardar indefinidamente todo el alimento de nuestros cultivos, sin necesidad de guardarlos en la nevera. Si encima encontramos una o dos cajas de botes de conserva, nos ha tocado el premio gordo, ya que en cada caja vienen seis botes de conserva, y con una sola botella de vinagre y un solo paquete de azúcar, vamos a poder hacer cuatro o cinco botes de conserva. Así que ya sabéis, vale mucho la pena ir recolectando vinagre y azúcar para poder conservar nuestra comida. Tip número 16. Maquillarte, afeitarte y cortarte el pelito. En Prodizón Boy, llevando un par de semanas de juego, nuestro personaje ya estará hecho un puto asco, lleno de sangre por todos sitios, la barba creciendo y el sobaco apestando. En fin, solemos descuidar bastante la higiene de nuestro pobre superviviente. Pero no será porque el juego no nos lo pone fácil. Si vamos a cualquier lavabo, vamos a poder, por supuesto, lavarnos. Pero además, en los armarios del lavabo, solemos encontrar ítems muy útiles para nuestra higiene personal. Con una cuchilla y una tijera, podremos afeitarnos y cortarnos el pelo. Con base de maquillaje y maquillaje para ojos, nos podremos maquillar. Eso sí, tendremos que estar delante de un espejo o, atención a esto, llevar en nuestro inventario un pequeño espejo de mano. Por supuesto, también podremos desmaquillarnos. Tip número 17. 7. Comida podrida. Si jugamos en partidas con muy poco luz de comida, cosa que os aconsejo muchísimo porque te obliga a explorar y a sobrevivir con poco, que es en realidad lo que va a este juego, algún día ya hablaremos de eso en profundidad, nos vamos a encontrar con comida podrida constantemente. Normalmente, mucha repostería, carne y pescado, aunque también vegetales. Evidentemente, esta comida no la deberíamos comer, ya que va a producir que nuestro personaje enferme. Aunque al crear un personaje, tenemos una per disponible que es estómago fuerte, que va a reducir muchísimo el efecto de comer comida podrida. No obstante, hay un tip muy bueno respecto a la comida podrida, y es que si llegamos al nivel 7 de cocina, mucho más sencillo si nos hacemos cocinero, podremos usar alimentos podridos para cocinar. Y una vez cocinados, podremos comerlos sin ningún problema, tanto nosotros como otros jugadores si es que estamos jugando en el multiplayer. Tip número 18. Reducir el ruido de los vehículos. En Project Zomboid, conducir una camioneta ruidosa por el centro de Louisville en modo apocalipsis puede ser un verdadero infierno. Cuanto más ruido hacen nuestros vehículos, más zombies vamos a atraer. Lo que poca gente sabe, y este tipo supuesto se lo agradezco a Alejo, que es uno de los moderadores de nuestro Discord, en el que por cierto somos ya 20.000 miembrazos, te dejo el link en la descripción, es que hay vehículos que hacen más ruido que otros, y que este es un dato que se puede consultar. Para esto hay que abrir la mecánica del vehículo y revisando el motor, veremos el ruido que genera. Además, si queremos mantener siempre el ruido al mínimo, deberíamos tener en buen estado el tubo de escape. Incluso podemos llegar a reemplazar el escape por otro más silencioso. Tip número 19. Dale al sub a este pedazo de canal si es que eres un pece tan joyer como yo, y sobre todo si quieres ver más vídeos como este. Te agradezco como siempre un buen licazo al vídeo, y ahora sí, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.